Amadeo llega a España el 30 de diciembre de 1870 desembarcando en Cartagena. Detenemos en Madrid el día 2 de enero de 1871 asistiendo al funeral del general Prín, siendo su recibimiento acogido con bastante indiferencia. Ese mismo día jura en las Cortes la Constitución y es proclamado como rey de España. Esta proclamación es muy bien acogida por las monarquías europeas ya que supone un freno al republicanismo, excepto por la Santa Sede, que está enfrentada con su padre Víctor Manuel II por haber convertido Roma en la capital italiana. Víctor Manuel II intentó una conciliación declarándose sumiso al Papa, recibiendo una respuesta por parte del papado con un memorial de agravios cerrando totalmente las puertas a la vía del diálogo. Su reinado había empezado con un mal presagio, el asesinato del general Prín, que había sido su principal apoyo. La desaparición de Prín, hombre fuerte de la Revolución del 68 y líder de los liberales progresistas, había provocado la ruptura del gobierno tripartito, formado por unionistas, progresistas y demócratas, que venía gobernando desde el triunfo de la gloriosa y que estaba destinado a sostener con su apoyo al nuevo monarca. A su vez, el partido progresista, el eje de la coalición, se había extendido en dos tendencias. Una moderada, el partido constitucional, que siguió a Sagasta, y otra más extremista, el partido radical, que siguió a Ruiz Zorrilla. La división y el enfrentamiento entre todos los partidos había sido la causa de que durante los dos años de su reinado se celebraran tres elecciones generales y se sucedieran seis gobiernos, cada vez más débiles. La situación que se encuentra Amadeo I en los partidos políticos es un caos interno en cada uno y también enfrentados entre ellos. En los gobiernos del reinado Amadeo alternarán dos coaliciones, una formada por los constitucionales y otra por los radicales. Los constitucionales eran miembros de la Unión Liberal, progresistas y demócratas de Gala Moderada. Sus líderes más destacados eran Sagasta, Serrano, Topete y Cánovas del Castillo. Esta coalición era partidaria de los cambios, pero de una manera lenta. La otra coalición, los radicales, estaba formada por progresistas y demócratas del ala más radical. Dijéramos que es un grupo mucho más homogéneo en ideas que el grupo de los constitucionales. Su líder más destacado era Ruiz Zorrilla y veía a la monarquía como un paso transitorio a una república unitaria. En la oposición nos encontramos republicanos, los moderados, los carlistas y los alfonsinos. Y fuera de la ley había un grupo, no le vamos a llamar partido político, sino era un grupo al servicio del gobierno de matones, que se llamaba el partido de la porra. Más o menos tendría unas 30 personas y estaba dirigido por Felipe Ducazcal. Como dirían ustedes los españoles, si lo sé no vengo. Eso es lo que debía hacer, no aceptar la oferta de Prín al trono español. Nací en Turín en 1845. Era el segundo varón de mi familia. Por tanto, mis posibilidades de alcanzar el trono italiano eran poco probables. Quizás fuera una de las razones por las que acepté el trono de España. Mi reinado en España no empezó con buen pie. Mi valedor, el general Prín, fue asesinado unos días antes de mi llegada. De hecho, mi primer acto como rey fue asistir a su funeral. Y como dice el dicho, las cosas que mal empiezan, mal acaban. Durante mi pírrico reinado de dos años no tuve un momento de tranquilidad. Incluso, entre la coalición político que había votado a favor de mi candidatura. Y qué decir de aquellos que nunca me quisieron. Como el ejército, la nobleza, la iglesia. Los cuales preferían la continuidad dinástica de los varones. Y si me apuran, de los carlistas. Antes que tener como rey a un extranjero. Sin embargo, intenté una y otra vez hacerme querer por los españoles. Sin hacer ninguna distinción entre los que me habían apoyado y los que no. Siempre con el mismo resultado. Rechazo hacia mi persona. Incluso sufrí un atentado del que salí leso. Ante esta situación, opté por apticar. Y marcharme a mi casa de Turín. No me extraña que Amadeo estuviera tan desconsolado como hemos visto en el vídeo anterior. Nadie le quería. La iglesia, la alta jerarquía de la iglesia, estaba a favor de los carlistas. Y no aceptaban a Amadeo I por estar excomulgado y por ser masón. Tampoco aceptaban la libertad de cultos que se quería implantar durante su reinado. Los madrileños tampoco querían a Amadeo. Porque redujo la servidumbre de palacio. Y mucha gente fue al paro. Parte del ejército, sobre todo los altos mandos, no le querían. Y le hicieron, dijéramos, la cobra. En la jura de la constitución y en la jura de obediencia al rey. Los monarquicos tampoco le querían porque era extranjero y no era un borbón. Los republicanos tampoco le querían porque no estaban de acuerdo con la monarquía. Los masones tampoco. Porque Amadeo va a intentar estrechar relaciones con Roma. Los nobles y los burgueses no estaban de acuerdo en la reducción que hizo de las reformas en palacio. Y por no guardar el protocolo. Incluso los propios políticos que trajeron a Amadeo I de Italia no le querían porque no tomó partido por ningún grupo político. Y además por exigir el respeto a la constitución y a las leyes. Que se habían creído estos señores. Que no iba a respetar la constitución y las leyes. Cuando ya tenemos rey, pues ya no necesitamos a Serrano como regente. Y Serrano va a hacer un gobierno de concentración el 4 de enero de 1871. Que durará hasta el mes de julio del mismo año. Este gobierno tendrá representación de unionistas y de progresistas de las dos tendencias. De la tendencia de Sagaste y de la de Zorrilla. Al poco tiempo de iniciarse el gobierno, se hizo un juramento militar. Porque el 21 de enero se decretó que funcionarios y militares juraran fidelidad al rey. Entonces se programó un desfile para el 16 de febrero. Un acto de jura de bandera. Sería un desfile que iría desde Atocha hasta la Fuente de la Castella. Lo que hoy es Emilio Castelar. Pero muchos de los oficiales se negaron a jurar obediencia al rey. Y solo le juraron 25 coroneles y 25.000 soldados. La respuesta de Amadeo fue sancionarlos por indisciplina. Pero no fueron sometidos a un consejo de guerra. Entre los que no le juraron fidelidad estaba el duque de Montpessier. Que era capitán general. Y por dicho acto fue deportado a Menorca. Pero meses después fue liberado. Ya que obtuvo acta de diputado en las elecciones de marzo. Renunciando lógicamente a su graduación militar. Pero de Menorca no regresó a Madrid. Sino que marchó a Francia. A casa de Isabel II. Al palacio de Castilla. Donde inicia unas relaciones con su sobrino Alfonso de Borbón. Ya que éste estaba teniendo un pequeño romance con su hija María de las Mercedes. Al acto de jura de fidelidad al rey hubo una contramanifestación de los nobles. Más concretamente de las mujeres de la alta nobleza. Que se llamó la rebelión de las damas. Estas iban vestidas con mantilla y peineta de teja. Y llevaban en la solapa la flor de lis. Característica de los borbones. La respuesta de los seguidores de Amadeo. Fue la contratación de prostitutas. Y colocaron sus coches entre las de las señoras. Amadeo y su esposa intentaron ganarse a los españoles. Que tuvieron iniciativas como la reina. La instalación de cocinas populares. Que repartieron 3.000 raciones diarias de comida. O era habitual ver al rey paseando en caballo. Y al rey y a la reina paseando en carruaje. Solos y sin escolta. Pero vamos. Ninguno de estos actos va a valerle la simpatía de los madrileños. El 3 de enero de 1871. Se disuelven las cortes. Y el 15 de febrero se convocan elecciones para el mes de marzo. Estas elecciones van a tener cambios. Por ejemplo se votará en cada distrito. Y en cada distrito se elegirá un diputado. Había 391 distritos. Pues habrá 391 diputados. Esto va a facilitar la coacción tanto a los elegibles como a los electores. De los 16.800.000 habitantes que había en España tenían derecho a voto solo 4 millones. Los resultados de las elecciones fue una mayoría absoluta. De la coalición de gobierno que sacó 235 escaños. A gran diferencia le seguían los republicanos con 52, los carlistas con 51, 18 los moderados, 9 los alfonsinos, 7 los de Montpessier y otros sacaron 19 escaños. Tardaron dos meses en hacerse público los resultados ya que los supervisores desconfiaban de la limpieza electoral. A pesar de la amplia mayoría que sacó la coalición monárquico democrática, que era como se llamaba, las elecciones dieron unos resultados interesantes. Por ejemplo, en las ciudades donde sí que hubo limpieza electoral salió mayoritariamente el voto de los republicanos. Mientras que en los pueblos pequeños, donde sí que hubo, dijéramos, un poco de manejo, de manipulación electoral, ganaron los monárquicos o la coalición de gobierno, los carlistas, dependiendo de la zona. Cuatro días después de haberse realizado las elecciones, España, como necesitaba dinero, Estados Unidos realizó una oferta. Un préstamo de 150 millones de dólares al 5% de interés, a pagar en 20 años, pero con la posibilidad de redimir a los 5. La condición que pusieron los norteamericanos era poner como garantía Cuba y Puerto Rico. La respuesta del gobierno español fue rechazarlo, ya que consideraban dicha oferta como una ofensa. Esta coalición que ganó mayoritariamente las elecciones no era nada estable y discrepaba en los temas más importantes, como la abolición de la esclavitud en Cuba, la separación entre iglesia y Estado, los derechos de los trabajadores, la abolición de las quintas y de las matrículas del mar o sobre el tema de la propiedad de la tierra. Por no ponerse de acuerdo no llegaron ni a un punto incomún en aprobar el presupuesto y todas las leyes que el gobierno realizaba ellos mismos, no necesitaban a la oposición, se bloqueaban. En junio de 1871 se da definitivamente la ruptura entre Roma y España y el papa Pío IX se negó a reconocer a Amadeo I. ¿Por qué? Porque Roma pidió a Amadeo I la abolición de todos los decretos y leyes que se habían hecho en materia religiosa desde la Revolución de la Gloriosa. El gobierno le dio una respuesta a Roma razonando los motivos de dichos decretos y dichas leyes, pero que no convencieron nada a Pío IX y rompió la carta, rompió la baraja y dijo pues no te reconozco. Desde su llegada a España, Amadeo I no había contado con el apoyo de la nobleza ni tampoco de la Iglesia. La aristocracia siguió siendo fiel a la dinastía de los Borbones y la jerarquía eclesiástica que había tenido que asumir la libertad de cultos establecida en la Constitución recelaba de que el nuevo rey llegara a apoyar la separación total entre la Iglesia y el Estado que cada vez con más insistencia pedían las sociedades liberales, cada día más anticaricales. Señores, aquí nos hemos reunido para celebrar el nacimiento de una sociedad que se propone perseguir a los fariseos y arrancar del cuerpo social de Betusta las sanguijuelas místicas que chupan su sangre. Señores, guerra al clero usurpador, guerra al clero que comercia con las cosas santas. A partir del mes de junio de 1871, el gobierno de concentración va a hacer aguas. El 20 de junio dimitió el ministro de Hacienda, Segismundo Moret, porque fueron rechazadas sus medidas para la reducción del gasto. Días después también dimitió el ministro de Estado y el ministro de Marina. Ante esta situación, la oposición, dirigida por Ruiz Orrilla, pactó con el republicano Emilio Castelar y pusieron al gobierno una moción de censura. Esta moción de censura trajo una consecuencia indirecta, que fue la ruptura entre los republicanos. Por un lado, los seguidores de Emilio Castelar, que a partir de ahora se llamarán los benevolentes, ya que aceptaban entrar en el juego parlamentario, y por otro lado los federales, a los que se llamarán los intransigentes, porque veían inviable de cualquier punto llegar a un pacto con la monarquía.